Vámonos rápidamente hasta Arabia Saudita, allá se encuentra el Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, Alimentación, el Secretario de la Zagarpa, Pepe Calzada Rovirosa. Secretario, ¿cómo está? Anda muy lejos en una misión comercial. ¿Qué representa comercialmente, hablando, la Península Arábiga para México? ¿Y cuáles los retos y las oportunidades que hay de negocio? Buenos días, Secretario. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues con gusto de saludarte. Muy buenos días a México. Aquí son aproximadamente las tres de la tarde. Estamos en Arabia Saudita, pues cumpliendo un objetivo y una misión que nos encargó el señor presidente de la República, el señor Enrique Peña Nieto, pues de darle seguimiento a su gira que tuvo hace un par de meses por la Península Arábiga para incrementar el comercio de nuestros productos del campo con estas naciones. Ahorita estamos en Arabia Saudita, pero después, pues vamos a ir a tres países más. El siguiente son Emiratos Árabes, Uruguay y finalmente Catar. Estamos, Jaime, en una misión que hay más de 40 empresarios mexicanos muy entusiasmados porque hoy nos ven muy bien. ¿Cuáles son los productos que le interesa al mercado específicamente árabe y al mercado de los países que ustedes visitarán? México es muy rico, producimos carne, producimos pollo, producimos muchas verduras. ¿Hay buen trabajo que usted está haciendo en el ámbito agropecuario? Así es. El día de hoy nos expresaban que tiene mucho interés por las uvas, por el limón. Ustedes saben que somos el segundo productor mundial de limón. Tiene mucho interés en el garbanzo. Aquí son grandes consumidores de garbanzo y se lo producimos de manera muy adecuada en varios estados del país, entre otros el estado de Nayarit. Carne de res es uno de los grandes productos o de los productos estrella que podríamos estar exportando muy pronto a este lugar. Necesitamos conseguir la denominación halal para que no tenga problema nuestros productos para poder entrar. Miel, yo creo que el día de hoy aquí en el show de comida que hicimos por parte de la Zagarpa para los productores mexicanos, La Miel fue la gran ganadora. Hay inclusive una pequeña empresa, una pequeña mediana empresa constituida por varios productores del estado de Morelos, pues que ya vendió 700 mil dólares. En una mañana vendió 700 mil dólares y ese es el objetivo de estar aquí. Entonces estamos muy contentos, Jaime. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto representa el mercado de la península arábiga para México en dólares? ¿Y cuánto podría estar creciendo? Sabemos que son países que buscan productos de calidad y que México puede brindárselos. Sí, por ejemplo, nada más a Arabia Saudita el año pasado le vendimos 22 millones de dólares, nada más 22 millones de dólares. Pero ellos compran en alimentos 23 mil millones de dólares. Son importadores netos de alimentos. Aproximadamente importan el 80% de lo que consumen, pues por sus condiciones geográficas. Por ejemplo, hace muchísimo calor. Gran parte del país es zona desértica, entre otras cosas. Ellos son grandes productores de petróleo, como todos sabemos. Pero bueno, carecen, digamos, de una estructura territorial para poder producir alimentos de manera eficaz. Y eso es a donde queremos entrar nosotros. México está invirtiendo mucho en tecnología y en innovación, entre otras cosas. Y los productos agroalimentarios están creciendo de manera sustantiva en México. Por eso vemos un nicho de oportunidad enorme que abrió el señor presidente de la República con su visita a la península arábiga, pues hace un par de meses. Los empresarios mexicanos lo saben, estamos aprovechando el momento y las circunstancias. Y estamos plenamente seguros que vamos a poder lograr nuestro objetivo, Jaime, que nos empeñábamos hace un par de días. En México decíamos, queremos crecer el negocio o nuestras exportaciones con la península arábiga 50% por año durante los próximos 10 años para llegar a venderles mil millones de dólares. Y yo creo que fácilmente lo podemos lograr. Hoy a los cuatro países que vamos a estar visitando les vendemos aproximadamente 45, 46 millones de dólares. Estamos platicando con el secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa. Secretario, ustedes también como cabezas del sector y los empresarios que van acompañándolo, también pueden y es buen momento de traer tecnología y ver qué se está haciendo en países. Por ejemplo, que me atrevería a decir, y usted corríjame, tienen muy poca lluvia a lo largo del año. ¿Qué es lo que hacen esos países? Sé que cuando México, por ejemplo, fue en una gira a Israel, se trajo tecnología, se trae conocimiento. Este tipo de visitas, ya está usted que está encabezando, ¿también puede servir o puede ser el parteaguas para esto? Sí, absolutamente, y yo quiero reconocer que estás en lo cierto con respecto a Israel. Por eso quiero reconocer que en varios momentos de la historia reciente de México se importó tecnología para invernaderos, particularmente de Israel. Israel también se importó por parte de Holanda, de algunos otros países que producen en invernaderos, flor, por ejemplo, de Colombia. Y eso nos hizo elevar nuestra capacidad productiva. Hoy esas tecnologías también se han adaptado o se han tropicalizado a, digamos, buenas prácticas mexicanas. Trabajo con la Secretaría de Economía, con ProMéxico, que es una institución que depende de economía. Y bueno, pues las reuniones de negocios están dando sus frutos. Yo te ponía ahorita el ejemplo de esta mediana, pequeña empresa que hace miel en México. Se llama Miel Mexicana del Volcán. Pues ya vendió una cantidad muy importante de dólares. Hombre, pues eso es muy importante. Eso de verdad es trascendente y bueno, pues se genera bienestar para las comunidades que están empleando y que están trabajando en este producto en particular. Secretario, pues le enviamos un fuerte abrazo. Sabemos que la agenda está cargada. Allá son ya las 3 de la tarde con 22 minutos. Los saludamos de la Ciudad de México y estaremos muy al tanto de lo que ocurre en esta gira. Va también el presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Lo acompaña un grupo de empresarios importantes. Pues estaremos muy al tanto. Le abrazamos, secretario, y lo dejamos para que siga en esta gira. No, hombre, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por abrir tus micrófonos porque esto me permite informar a la gente como debe de ser. Mañana tendremos otras reuniones. Le seguiremos pues dando la pauta e informándoles qué vamos haciendo por estos países. Muchas gracias, Jaime. Que esté muy bien es el que el secretario José Calzada Rovirosa, secretario de Agricultura.